So good, I'm so good, you know you got me going Nuestro sistema solar Estrellas Galaxias Agujeros negros Y nuevos descubrimientos Y nuevos descubrimientos A partir de este momento En Dial Radio TV Instituto Copérnico.org presenta El segmento astronómico De Jaime García Bienvenidos Muy bien Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides A todos y a todes Los que nos escuchan Y nos ven Por esta fantástica emisora que es Dial Radio TV Bueno, y aquí estamos en un nuevo Segmento, este es el número 47 Ya la semana pasada no tuvimos porque era feriado Así que nos tomamos el feriado como corresponde Para hacer las reflexiones adecuadas Por celebrar el Día de la Bandera De acuerdo a nuestra argentinidad De acuerdo a nuestra argentinidad, por supuesto Nosotros somos argentinos Aunque también pertenecemos a Latinoamérica Y a nuestra patria grande Y también a este querido mundo Planeta Tierra El tercer planeta A partir del Sol, ¿no? Dentro de nuestro sistema solar Nuestra galaxia, la Vía Láctea Y bueno, el cúmulo De galaxias de Virgo Y el Universo Bien, así que esa es nuestra patria Grande, realmente Como astrónomos Y como tan Están admiradores del Universo Bueno, esta semana Es una semana muy especial Porque A lo largo de esta semana Que para nosotros comienza hoy Tendremos Nada menos que Un eclipse total de Sol Que aquí en San Rafael No será total Será parcial Pero Se cubrirá mucho el Sol Se cubrirá como el 90% O sea, una barbaridad Y bueno Entre las cosas que vamos a tener que hacer hoy Es hacer muchas advertencias Respecto a cómo observar el eclipse Para eso Ya me pongo mis Gafas De eclipse Yo no veo nada Pero ustedes me deben ver a mí Con esos Con dos espejitos En los ojos Bueno Estos anteojos Son Lo único Digamos Con lo que uno puede ver De lo que De lo que Unos anteojos ¿No? Anteojos de Sol No se les ocurra Anteojos de De ¿Cómo se llama? De estos De la nieve Tampoco Porque Si bien Cubren el Ultravioleta No cubren el infrarrojo Y entonces Podemos tener lesiones La otra posibilidad Es Con Este filtro Que es un filtro De soldadura Estamos acá Ahí puede verse Que es Grado 13 No se si llega A Afocarse Ahí Ahí se ve Bueno Yo Tengo dificultades Para ver Perfectamente Pero Ese es el Grado Grado 13 Es el filtro Esto se adquiere En una ferretería Son lo de las máscaras De soldar Esas máscaras Que uno se pone Para hacer Soldadura eléctrica Grado 13 O superior Bien Estas son las únicas Es la única forma De ver El eclipse Sin problema O si no Con una cámara oscura Que bueno Lamentablemente No tengo una armada aquí Pero ¿De qué se trata La cámara oscura? La cámara oscura Se trata de una De un Digamos De una caja De zapatos O dos cajas Si quieren ser un poquito Más larga Donde Tienen que tener Una pantallita Tapada De Con Este papel de aluminio Un orificio Para que entre la luz Y adentro Se puede poner Un papel De Vegetal Un papel de calcar A mitad Camino O un poco Más atrás De De ese Recorrido Y del otro lado Se abre Para poner Justamente Ponérsela Como una máscara En la cara Eso es una típica Forma De 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 tener Este Una Una observación De la De la Del eclipse Sin comprometer La vista No usar Nunca Jamás Usar Un filtro De esos De Que vienen Con Algunos Telescopios Antiguos Felizmente Ya no vienen Más Que son Se llaman Filtro ocular Ese es un Vidrio Como este Pero El problema Está en que Ese vidrio Lo colocan En el ocular El ocular Concentra Como cuando Uno Digamos Yo de chico Que hacía Y quemaba Por ejemplo Papelitos Con Con una lupa Si ponía Una lupa Al sol Y el sol Calentaba El papito Se quemaba Bueno Eso Es lo que Puede pasar Con la retina Si uno pone El telescopio Directamente O un binocular O lo que fuere Y si le pone Ese filtro En el ocular El calor Ese lo va Calentando Al filtro Hasta el momento Que se parte Cuando se partió Pasa toda la luz Por lo tanto Es un peligro Total La única forma Es usar Un filtro especial Que se llama Filtro BADER Con B alta B A A D E R O B larga Para los que nos escuchan Desde otros lugares B A A D E R BADER Ese filtro Es el filtro especial Para telescopios O La otra última posibilidad Es un telescopio solar Que son telescopios Preparados Especialmente Para eso Pero Que no son Son telescopios Que Permiten ver Una parte De la luz Que recibimos Del sol Pero una parte Que no es Visible Para el ojo Normalmente Eso tiene un filtro Que se llama H alfa Bueno Esas son las posibilidades Yo quería empezar Con este tema Porque Me preocupa Ciertamente Lo que puede pasar Con la vista De nuestros Ollentes Y televidentes Quiero que me sigan viendo Y no que me vean Con un solo ojo Así ¿No? A partir del jueves Que viene Así que bueno Vamos a ir ahora Al radio compacto Porque El tiempo que dura El radio compacto Es lo que nos queda Para las Las 13.30 Así que Diego Por favor Si podemos Emitirlo Y después Bueno Seguiremos Con el programa Ya les contaré Porque hay Dos entrevistas Por supuesto Radio compacto Informativo Astronómico Un nuevo estudio Internacional Dirigido por la Universidad de Western Demuestra que La primera oportunidad Real de Marte De desarrollar vida Se produjo Muy pronto Hace Los meteoritos Grandes Dejaron de chocar Contra el planeta Este hallazgo Sugiere que Las condiciones Bajo las cuales Podrían haber aparecido La vida en Marte Cedieron hace Entre 4.200 millones Y 3.500 millones De años Esto anteceder a las Primeras manifestaciones De vida en la Tierra En hasta 500 millones De años Analizando Meteoritos Que se originaron En las tierras Altas del sur De Marte Los investigadores Han descubierto Que la caída De meteoritos En el planeta Rojo Finalizó Antes de que Se formaran Estos minerales Lo que significa Que la superficie Marciana Habría sido Habitable En la época En la que Se piensan Que allí Abundaba el agua El agua En aquel Entonces Estaba presente En la Tierra Así es que Es posible Que el reloj Biológico Del sistema Solar Se pusiera en marcha Mucho antes De lo que Se pensaba Usando simulaciones Por computadora Y observaciones Con telescopios Un equipo De investigadores De Instituto De Tecnología De Tokio Ha demostrado Como los llamados Objetos transneptunianos O los que habitan Más allá Del planeta Neptuno Pueden haberse Formado El estudio Ha descubierto Que el tamaño Y órbita De los objetos Satélites En órbita Alrededor De los transneptunianos Grandes Explica si se formaron A partir de impactos Contra los transneptunianos Progenitores Mientras estaban fundidos También descubrieron Que los transneptunianos Que son suficientemente Grandes Pueden conservar El calor interno Y seguir fundidos Durante varios millones De años Especialmente Si su fuente interna De calor Son isotopos Radioactivos De vida corta Como el aluminio 26 Dado que necesitaría Tener un alto contenido De radionúcleos De vida corta Para permanecer fundidos Estos resultados Sugieren que los sistemas De satélites Alrededor de los transneptunianos Se formaron Antes de la migración Hacia afuera De los planetas Exteriores Incluyendo Neptuno O en los primeros 700 millones de años De la historia Del sistema solar En julio Dos eclipses Toda la información En Radio Compacto Informativo Astronom Noticias espaciales Sigue los preparativos Del sucesor Del Curiosity El Mars 2020 El rover Una máquina impresionante Ya tiene ruedas puestas Dentro de las próximas semanas El equipo espera Instalar el brazo robótico Del vehículo El instrumento Supercane Montado en el mástil Y en el sample caching system Que incluye 17 motores separados Y recolectará Muestras de roca Y tierra marciana Que serán de vuelta A hacer la tierra Por una futura misión Las dos patas de rover Están compuestas Por un tubo de titanio Formado por el mismo proceso Que se usa Para hacer los cuadros De bicicletas De alta gama Las ruedas En esta imagen Son modelos de ingeniería Y no eran En el viaje a Marte Se intercambiarán Por modelos de vuelo De las ruedas Del próximo año Ciencia Ciudadana El doctor Pablo Leme Es graduado en física Maestro de enseñanza De astronomía Por el Instituto De astronomía y geofísica De la Universidad De San Pablo Brasil Especializado en astronomía Moderna y astrofísica Por la Universidad Estatal De Ohio En Estados Unidos Pablo Leme Nos cuenta sobre su conferencia Para el día del asteroide Hola amigos Mis saludos desde San Pablo Brasil Mi nombre es Pablo Leme Soy profesor de astronomía Y he estado dando Conferencias En Brasil Y en varios otros países De Latinoamérica Incluyendo Uruguay Y Argentina El próximo viernes 28 de junio De 2019 Daré la conferencia Con el título Cometas Los Galanes Del Universo En el Instituto Federal De Educación Ciencia Y Tecnología De San Pablo Campos de Cubatán En conmemoración Del Asteroid Day Este es un resumen De la conferencia Los cometas Han encantado A la humanidad Durante milenios Desde la época De los Babilonios Especialmente Debido a que Sus enormes colas Se extienden Hasta millones De kilómetros Pero también Propagaron el pánico A principios Del siglo XX Por ignorancia Y deshonestidad Con la venta De píldoras Anticometas Hoy sabemos Que ellos Son los restos De la formación Del sistema solar Durante 4,6 mil millones De años Y sus componentes Biogénicos Pueden revelar El origen De la vida En la Tierra El cometa Halle Es sin duda El más famoso Y hay registros Chinos De su aparición En el año 240 a.C. Y periódicamente Cada 76 años Su formación Y evolución Son algunos temas Abordados En esta conferencia Ilustrada Con fotos Y videos Relevantes El día De los asteroides El Asteroid Day Es una campaña Anual De concienciación Mundial Establecida Por las Naciones Unidas El 30 de junio Donde personas De todo el mundo Se reúnen Para aprender Sobre los asteroides Y cómo podemos Proteger Nuestro planeta La fecha Es una alusión Al episodio De Tunguska Siberia Que tuvo lugar El 30 de junio De 1908 El evento Más catastrófico Relacionado Con los asteroides En la historia Reciente De nuestro planeta Eclipse total de sol 2 de julio Mario Gulleri Es aficionado A la astronomía Y pertenece A la asociación De amigos De la astronomía Argentina Él y su equipo Realizarán Una tarea Sin precedentes En el área aficionada Para este próximo Eclipse total de sol A continuación Nos relata Mario Buen día Amigos de Radio Compacto Informativo Astronómico Gracias Fernando Por permitirme Contar un poquito Lo que vamos a tratar De hacer Durante El eclipse Del 2 de julio Me dedico A la espectroscopía Astronómica A nivel aficionado Soy miembro De la asociación Argentina Amigo de la astronomía En Buenos Aires Desde hace Casi 25 años Y hace unos 20 Que empecé A profundizar Este tema Lo que quería contarles Era que Vamos a tratar De obtener Lo que se llama Un espectro relámpago Un flash spectrum Cuando observamos El espectro solar Vemos Continuo Del violeta Al rojo Surcado por líneas De absorción Líneas oscuras Que corresponden A diversos elementos Químicos Presentes En la atmósfera Solar En el caso En el caso Del espectro relámpago Esas líneas Aparecen Como líneas Brillantes Como líneas De emisión Esas líneas Brillantes Son generadas Por la cromósfera solar Y esa cromósfera Normalmente Es difícil O imposible De ver Salvo Durante los eclipses Entonces Cuando tenemos Un eclipse total Unos pocos segundos Después de la totalidad O unos pocos segundos Antes del final De la totalidad Cuando observamos El espectro Esas líneas Que normalmente Están En absorción Cambian repentinamente A líneas De emisión Y Entonces De ahí viene El nombre De espectro relámpago Flash spectrum De algo repentino Ese es El origen Del nombre Bueno Esperamos Que podamos Lograr Esto Y si no Quedará como una experiencia Para el próximo eclipse Del 2020 Para lograr esto Disponemos De un espectrógrafo Con una red De difracción De 600 líneas Por milímetro Y otra De 100 líneas Adosada A una cámara Reflex digital Posteriormente A este informativo De hoy Emitiremos Un especial Sobre el eclipse Total de sol De 2 de julio Con detalles Notas Y algunas noticias Surgidas Hace algunas horas Radio Compacto Informativo Astronómico Es producido En Uruguay Y se envía Vía Whatsapp Y Telegram También nos pueden Escuchar por Podomatic Muy bien Aquí tuvimos El Radio Compacto Informativo Astronómico De Fernando Jiménez A quien agradecemos Como siempre Y bueno Vamos a Las noticias Y a regreso Tendremos Nuestro primer Entrevistado De hoy